¡Sobre, sobre! ¡Sale las caras, a ver! ¡Vamos, vamos, mi limado! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, chavos. Paramos tantito, vengan, por favor, acérquense. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, gracias. ¿Muchos murados? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este, nada más les robo un minuto. A partir del día de hoy, se integra el equipo Jessy, va a ser nuestra nueva secretaria, coordinadora, el trato directo para que todo lo que haga falta, todos los pendientes, todo lo que se va a llevar a cabo, sea con ella, por el conducto de ella. Claro que sí, don Gisele. Este fin de semana es muy importante. Los eventos donde vamos son bastante importantes. Quiero que se hagan de la mejor manera, como siempre lo han hecho, te encargo mucho, Julio, por favor. No se preocupen, don César. No quiero quejas, directamente con Jessy. Un gusto. Un gusto a lo que necesiten. Aquí estoy para sus pies, ¿verdad? No se preocupen, don César. Todo al 100% para este fin de semana. Bueno, sigan echando gracias. Vamos, 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 vamos. Don César, gracias. Por favor. Estamos aquí en la otra. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. para el chale por favor Han pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal Que no te puedo olvidar Hago muy mal y Dios me va a castigar Le prometí debo olvidar Y yo estoy pagando mal No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está ocurriendo y no se puede parar La soledad me mata, yo te estoy extrañando No lo puedo negar Soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Este vicio de ti que a veces no hace mal A veces no hace bien Estoy puesto para ti Si no quieres de mí no voy a aparecer Yo trato de explicar Han pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal Que no te puedo olvidar Hago muy mal y Dios me va a castigar Le prometí debo olvidar Y yo estoy pagando mal No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está ocurriendo y no se puede parar La soledad me mata, yo te estoy extrañando No lo puedo negar Soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Este vicio de ti que a veces no hace mal A veces no hace bien Estoy puesto para ti Si no quieres de mí no voy a aparecer Yo trato de explicar No lo quieres entender No lo quieres de mí no voy a aparecer No lo quieres de mí no voy a aparecer Gracias.